Las imágenes exclusivas de la detención de Amargo, comordiscó a la policía. El bailar Rafael Amargo, detenido el pasado jueves por la Policía Nacional por un supuesto caso de tráfico de drogas. Fue puesto en libertad provisional con cargos el sábado según el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, TSJCV. Se ha acordado, como medidas cautelares, su comparecencia cada 15 días en sede judicial y la prohibición de salir de España. Este domingo, el programa En Boca de Todos ha emitido las imágenes de la detención del artista en plena calle. En el vídeo, Amargo se resiste a ser detenido y forcejea con los dos agentes de policía que intentan inmovilizarlo. Los testigos aseguran que Rafael Amargo gritaba y agredía a los agentes para impedir ser detenido, ha afirmado el programa. Aunque las imágenes no son testigo de ello, desde el programa se asegura que el bailar llegó a morder y a propinar varios puntapiés a los agentes para evitar su detención. También han asegurado que Amargo reconoció a uno de los agentes encargados de detenerlo porque ya había participado en una de las anteriores arrestos del famoso. La escena se produjo en la estación ferroviaria de Adif de Alicante, cuando el bailar acababa de llegar a la ciudad para una actuación. Al artista granadino de 48 años le atribuye un presunto delito contra la salud pública y otro de atentado contra agente de la autoridad por la resistencia que opuso al ser detenido. Esta se trata de la segunda detención que sufre Amargo por hechos similares, toda vez que en diciembre de 2020 la policía le atribuye un delito contra la salud pública por el que la fiscalía le pide nueve años de prisión. El juicio al bailar ahora está previsto que se celebre en Madrid en junio de este año. Esta nueva declaración judicial de Rafael Amargo se produjo después de casi 48 horas de ser detenido en los calabozos de la comisaría provincial del Cuerpo Nacional de Policía en Alicante. Tras conocer que quedaba en libertad provisional, ha salido por una puerta lateral de los juzgados de Alicante para evitar a los periodistas. Desde el programa también se asegura que esta nueva detención no se sumará a la antigua causa y Amargo. Por tanto, hará frente a dos procesos judiciales distintos. garantizando la vidare referente conyer, principalmente en el Instituto Nacional de Policía algorithms. Gracias.